Más confiada, ¿eh? Sabía que se me va a tirar. ¡Arriba! 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 Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Aquí salen los ojos, jajaja! Es que la diferencia física es muy grande. Termina por levantarse. ¿Me ha ido a joder? Me gusta que alguien puse al cuarto presión, es así. dos tiros ya cortos otra pues si que se va a tirar que está jugando a un poco un poco un poco